hola gente cómo están en este vídeo hablaremos de los super depredadores terrestres más grandes que existen en el puesto 12 está el puma o león de montaña que es un mamífero carnívoro de la familia felidae nativo de américa es un felino que se adapta fácilmente a diferentes ecosistemas ya que habita en prácticamente todo el continente americano su alimento principal es el ciervo y una gran variedad de especies los pumas son felinos esbeltos y ágiles llegando a medir hasta 80 centímetros de altura a los hombros los machos pueden alcanzar los 2,4 metros de la nariz a la cola y un peso entre 53 a 72 kilogramos en el puesto 11 está el leopardo que es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos conocido también como pantera parda cuando es totalmente negra también tienen unas patas muy fuertes con garras retáctiles tienen una altura de 45 a 78 centímetros y una longitud de 91 a 1.91 metros de largo un macho adulto puede llegar a pesar 90 kilogramos y las hembras 60 kilogramos viven en distintos tipos de hábitats a excepción de los desiertos habitan en bosques selvas sabanas y lugares rocosos siendo su limitante los humanos pueden comer desde escarabajos hasta antílopes puesto 10 el lobo gris el lobo es una especie de mamífero placentano del orden de los carnívoros pueden vivir en bosques montañas tundras taigas y praderas el peso y tamaño varía a lo largo del mundo generalmente la altura es de 60 a 90 centímetros al hombro y de 1.3 a 2 metros de longitud y pueden pesar más de 75 kilos los lobos se alimentan principalmente de ungulados lo que son ovejas cabras rebecos cerdos ciervos antílopes renos caballos alces jacks y bisontes en el puesto 9 se encuentra la hiena manchada o moteada que es una especie de mamífero carnívoro de la familia y a enidae que habita en áfrica en lugares como el sahara en praderas y terrenos abiertos miden entre 100 y 170 centímetros de largo y pueden medir más de 85 centímetros al hombro siendo las hembras más grandes pesando hasta 90 kilogramos son muy inteligentes y poseen una de las mordidas más fuertes del reino animal son de hábitos nocturnos y viven en grupos liderados por una hembra a la que se le conoce como matriarca número 8 el dragón de komodo o monstruo de komodo es una especie de sauropsido de la familia de los baránidos endémico de las islas de indonesia específicamente de la isla komodo con una longitud de hasta 3 metros y un peso de hasta 70 kilogramos es el lagarto más grande del mundo son súper depredadores en los ecosistemas donde viven son de los animales más populares en zoológicos por su excepcional tamaño puesto 7 la pitón reticulada es una especie perteneciente a la familia pitonidae propia del sureste asiático y guayorca puede sobrepasar los 8 metros y pesar más de 135 kilos en estado salvaje en el libro y inés de los récords se encuentra una pitona reticulada capturada en la isla selelaes en indonesia en 1912 medía 10.32 metros se alimenta de mamíferos aves y hasta de otros reptiles en el sexto lugar se encuentra el león que es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos viven en áfrica y una pequeña porción de ellos en la india los leones en libertad pueden vivir poco más de siete años mientras que en cautividad pueden sobrepasar los 20 años el león es un súper depredador los leones pasan aproximadamente 20 horas al día inactivos o descansando sus principales presas son ñus impalas cebras búfalos y facoqueros el peso de los leones machos adultos varía entre los 150 y 250 kilogramos una longitud de 205 a 334 centímetros y una altura de 125 centímetros o hasta 140 en cautiverio mientras que las hembras 107 centímetros en el quinto lugar se encuentra el tigre de bengala o tigre indio es una subespecie de tigre que habita en la india nepal bogotá bután birmania y el tíbet habita en sabanas bosques tropicales y subtropicales una mutación muy rara se conoce como tigre dorado de la que existen menos de 100 ejemplares y todos en cautividad la altura de los hombros es de entre 90 y 100 centímetros la longitud de los machos es de 270 a 310 centímetros y un peso promedio de 221 kilogramos su dieta incluye desde pavos reales hasta búfalos y gaúres en el puesto 4 está el tigre siberiano se conoce como tigre de amur tigre caspio o persa a una subespecie de tigre que habita en los bosques de rusia este tigre mide de 105 a 120 centímetros a los hombros y 200 a 250 centímetros de longitud aunque se tienen registros de uno de casi cuatro metros y un peso de 384 kilogramos las presas más comunes son los ungulados como jabalíes y grandes cérvidos como los alces número 3 el oso grizzly el oso grizzly es una de las subespecies de oso pardo que habita en tierras altas de norteamérica es principalmente solitario puede alcanzar un peso de 550 kilogramos y una altura de metro a la cruz y en dos patas hasta 2.4 metros son animales omnívoros que se alimentan de frutas silvestres pastos corteza de árbol nueces piñas de coníferas raíces etcétera formando los vegetales el 90% de su dieta y el otro 10% presas como el guapatí reno caribú crías de bisontes así como truchas salmones y róbalos en el puesto 2 se encuentra el oso kodiak es una especie de oso pardo que vive en alaska e islas adyacentes el tamaño de los machos varía miden hasta 2.85 metros en dos patas y 130 centímetros a la cruz con un peso de 363 a 675 kilos tienen una velocidad de 56 kilómetros por hora y nadan muy bien se alimentan de salmón focas ciervos y alces a diferencia del oso grizzly se considera pacífico mientras no se le moleste como podrán observar los últimos lugares están ocupados por los osos lo que deja en claro su majestuosidad e imponente presencia en el reino animal el número uno es el oso polar el oso polar u oso blanco es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los osos siendo junto con el oso kodiak uno de los carnívoros terrestres más grandes de la tierra habitan en zonas heladas del hemisferio norte y es el único super depredador del ártico tienen diferentes métodos para mantener el calor corporal esto son una gruesa capa de grasa subcutánea y denso pelaje que en realidad no es blanco sino traslúcido formado por miles de pelos huecos llenos de aire para aislar el calor y su piel es negra para atraer la radiación del sol los machos adultos pueden llegar a pesar 680 kilogramos y se conocen ejemplares que pasaron una tonelada de peso pueden medir 2,6 metros de largo y se alimentan de focas y otros mamíferos marinos como la beluga y raramente comen morsas también comen renos y pueden llegar a comer hasta 30 kilos al día gracias por ver el vídeo espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente vídeo gracias